Faltándome tú Mi alma no se anima El camino queda truco Faltándome tú Vamos a ver ahí si por los saluditos se me siguen emocionando ¡Que viva Elía del Padre! Quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí Y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo Mi vida regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Así es un saludo para mi papá Jorge Ávila que en esta noche me acompaña Y espero que nunca me falte Mi vida regresa No puedo más vivir así Faltándome tú